Este video va dedicado con todo mi cariño y amor a todos esos periodistas mejor conocidos como Vendehumos que nos regalaron joyitas como Pogba al Madrid, Neymar al Barcelona y Bale a China, entre otros. Gracias por hacernos reír y disfrutar de este verano. Ahora tomen sus exclusivas y métanselas por el orto. Otro año más donde por fin nos deshacemos de este humo asqueroso. Un humo que se solidificó y se hizo realidad para el bien de algunos. A otros les nubló la vista y solo los ilusionó. Y unos más quedaron como el hazmerreír de este verano y bueno, normalmente de todos. Así que demos una vuelta al más puro estilo de juego balón por todos los millones que se movieron en este mercado de verano 2019. ¡Vámonos con el tema de hoy! Tanto estuvieron mame y mame y mame y mame para que al final nada. Todo quedó como comenzó. Eso sí, con una dosis excesiva de humo esparcida por todo el globo terráqueo. La novela Neymar Jr. capítulo 2583.15. El joven piscinero se quería ir, pero el Paris Saint Germain no lo iba a regalar. Barcelona, Real Madrid y hasta Juventus fueron opciones. Para el delantero me lesiono cada que es cumpleaños de mi hermana parisino. Entre ausencias a entrenamientos y aseveraciones falsas de la prensa Al final de todo este culebrón montado por la prensa ¡Se quedó! Mi amigo, el de 120 millones, expresó su deseo de salir del United. A Zidane le brillaron los ojos y hasta se mojó. Real Madrid y Juventus eran sus opciones, pero... ¡Se quedó! Mientras Bale disfrutaba del golf como cualquiera hace lo que se le pegue su regalada gana en su tiempo libre Zinedine Zidane ponía a Bale en el aparador con todo y vendas. No ha sido convocado porque yo creo que está el club tratando su salida. China, Manchester United, Bayern Munich y hasta el Tottenham Fueron las novias de Bale en este verano Pero el galés montado en su palo de golf y millonario salado Salado Pero el galés montado en su palo de golf y millonario salario ¡Se quedó! Cajajame Rodríguez volvió a la entidad blanca porque no le quedaba de otra Hasta le dejaron el mítico dorsal número 16 ¡Historia que no existe! Manchester United, Napoli y Atlético Al final, nada Con el calvo, hijo de puta ¡No hay puta! ¡Se quedó! Y la joya, que ya no es tan joya Le buscaban destino en París, Londres y donde fuera Pero con todo y pipita Cristiano, Manzúkic, Douglas Costa, Bernardeschi y Cuadrado ¡Se quedó! ¡Suscríbete al canal! Claro, no todos los fichajes ilusionan tanto Mientras el hielo se deshacía y los icebergs se creaban 517 días contados pasaron para que sucediera lo inesperado Para que los planetas se alinearan y hubiera una revolución Para que un club finalista de Champions hiciera lo que todos esperaban desde hace dos mercados Señoras y señores ¡El Tottenhamá fichado! Bueno, aunque se llegó y se fue cedido al Leeds Pero continuemos ¡Claro! Claro, no todo es luz y felicidad en Londres Porque un gran guerrero los abandonó O le abandonaron Nunca te olvidaremos, Trippier Levántense de su asiento y aplaudan Por primera vez desde que Nacer Al-Kelafi es el dueño del PSG No aventaron Petrodólares a lo loco Y ficharon de manera inteligente Primero, se trajeron a coste cero a Ander Herrera del Manchester United Reforzaron el arco con el portero español Sergio Rico a préstamo Y con la ganga del mercado Keylor Navas a tan solo Escuchen bien, escuchen bien 15 milloncitos de euros Zidane hijo de puta malparido Reforzaron la defensa con su fichaje más caro de este verano Abdudialó por 32 millones Medio campo con Idrisa Gueye por 30 millones del Everton Y Pablo Sarabia por tan solo 18 millones Y cerraron con broche de oro Reforzando el ataque con un cazagol de élite mundial A préstamo por 5 millones Con opción de compra de 70 millones de euros Mauro, Wanda y Carly, nada Igual ahí ficharon un problemón de más Pero de entrada ilusiona Todo esto por la módica cantidad de 100 millones de euros Y si a esto le sumamos que Neymar se quedó Tiago Silva, Marquinhos, Berratti, Di María, Mbappé y Cavani Entre otros ¡Trabuco de equipo! Eso sí, serán eliminados en octavos de final de la Champions League Real Madrid, quien dejó ir a Llorente Keylor Navas Vallejo Dani Ceballos Reguilón Hubo Y más Zidane y hueputa Y fichando a Eden Hazard Luka Jovic Militao Mejor conocido como Mutilao Fernand Mendy Rodrigo Y Alfons Arreola Porque sí Pogba no llegó Fútbol Club Barcelona Después de robárselo a la Roma Dejaron ir a Malcom Altenic Jasper Zilesen Denis Suárez Rafinha Vermeilen Y Coutinho Albaix Aunque de este tenemos dudas de que haya estado en Barcelona Y reforzándose con su estrella Antoine Griezmann Frankie Dijon Neto Y Junior Firvo ¿Habrán gastado mucho en pocos hombres? Mientras que el Atlético de Madrid fue desmantelado con las marchas de Griezmann Lucas Hernández Rodri Felipe Luis Godín Y Juan Fran Pero bien recuperado con las llegadas del de los 126 millones John Félix Marcos Llorente Mario Hermoso Tripié Felipe Renan Lodi Héctor Herrera Libre Iván Zapongi ¿Qué es eso? Y ahora sí La pregunta del verano 2019 ¿Quién la cagó más? Real Madrid Gastando 307 millones Y dejando ir Valhuartes Es quien la cagó más Enhorabuena si tú Y yo como merengue te pregunto Sin Edwin Zidane ¿Y la revolución pa' cuándo? ¿Y la revolución pa' cuándo? ¿Y la revolución pa' cuándo? Te esperaré en mi money Forever Blue Forever Blue Y hasta aquí llegó el video del día de hoy Juego Baloneros Espero les haya gustado mi resumen De este mercado de fichajes Verano 2019 Díganme ustedes en los comentarios Qué otros fichajes faltaron en este video O cuál para ustedes fue el mejor fichaje Y el peor fichaje O el que creen que no va a triunfar En su nuevo equipo Dejen todo en los comentarios de este video Like, suscribirse, activar la campana de las notificaciones Es muy importante Juego Baloneros Estamos en épocas muy escasas en mi canal Así que por favor apóyenme Y sin más por el momento Nos vemos Aquí no está la playera de jaguares ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!